Whisky Luka en el Estado de México y por supuesto Televisa Deportes presenta esta gran pelea Pelea México contra Puerto Rico En la categoría del peso mini mosca Por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo Pelearán a 12 En la esquina rota, el retador, clasificado mundial número 15 del Consejo Mundial de Boxeo Con un récord de 10 peleas ganadas, una pérdida, dos empates y 6 victorios por la vía del knockout En la esquina puesta, esquina azul Son un récord de 28 peleas ganadas, dos perdidas y 17 victorios por la vía del knockout Él, el actual campeón mundial del peso mini mosca Dedicando esta noche su pelea al maestro Carlos Iliar de Mercado A todo Whisky Luka y a todo México El campeón, Adrián Confesor Hernández Jueces El señor Michael Day de California El señor Clint Crocker de Texas Y el señor Fernando Barbosa de Florida Repelido para este encuentro El señor Pete Drakulich de Nevada Supervisor en turno Asignado por el Consejo Mundial de Boxeo Licenciado Don Juan José Herbera Esto es Sábados de Boxeo Pues ahí está la presentación de este combate pactado a 12 por el campeonato mundial De peso mini mosca Dando las últimas instrucciones el referee Ya platicó con ellos en el vestidor Un poquito más alto vemos al boricua Daniel Rivera Que marcó 48 kilos 500 gramos frente a Adrián el Confesor Hernández Que dio el límite de esta división de los pesos mini mosca Pelea pactada a 12 por el Consejo Mundial de Boxeo 28 años de Adrián el Confesor Hernández Por 22 de este puertorriqueño Que es rápido de manos Que se sabe desplazar sobre el ring Pero hay mayor experiencia y confianza En el boxeo En el estilo fajador Es un peleador Adrián el Confesor Hernández en esta cuarta defensa Sonó la campana Vámonos doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Ricardo López Amables amigos de la República Mexicana Amables amigos del Sábado Se fueron aquí, aquí El de Whisky López En el hermosísimo estado de México Estamos arrancando No pierdan de vista Este que es el Confesor que sale tirando Un volado de mano derecha El Confesor Hernández de nombre Adrián Es un hombre que en sus 28 peleas ganadas tiene Imagínense usted 17 victorias Solamente por dos reveses Es un impresionante pegador El día de hoy una entrada excepcional El día de hoy una asistencia histórica Porque estamos en una explanada bellísima Donde se hizo una construcción extraordinaria Ideal Un apel al aire libre Como cuando empezara el boxeo allá en la Unión Americana Exactamente también al aire libre Ricardo López Nava Un primer round de estudio Más largo de brazos Vemos al boxeador boricua de calzoncillo rojo con negro Y franjas azules a los costados Botines en color negro dándole la vuelta al ring Se aprovecha la estatura a lo largo de sus brazos La velocidad Puede poner en predicamentos Al campeón mexicano El Confesor Hernández Que pega fuerte doctor Efectivamente Mientras tanto su oponente Ha ganado 10 peleas Ha perdido una Pero ninguna ha ganado por revés del cloroformo puro Ahí aparece Reginaldo y Osvaldo Quigle Que son los hombres que convencieron A este que es el boricua que viniera a este hermosísimo lugar A enfrentarse a un peleador que el Confesor da verdaderamente con poder Y estarás de acuerdo Guillermo Chut Que esta es una entrada sensacional Exactamente doctor De las mejores entradas que me han tocado vivir dentro del boxeo Vaya que el boxeo está muy arraigado El desquilucano y por supuesto en México Y hablando de este es Yaniel Rivera Segunda ocasión que viene a México En la primera derrotó a Juan López el Paisita En Cancún Y quiere mantenerse invicto contra peleadores de nuestro país Estoy totalmente de acuerdo contigo Mientras tanto amables sabidos de la República Mexicana En estos que son los árboles de Televisa Vaya manera de meter la mano derecha en forma de recto Viene a mano izquierda en forma de gancho sobre este boricua Este boricua que no tiene pegada Pero si tiene un buen boxeo aceptable Y vean nada más como la maneja Vaya toma Bonita que nos mandó Salvador Núñez López y Toño Hernández Con este espléndido equipo técnico de Televisa Deportes Con una larga experiencia Manejando la mano izquierda en forma de recto Y una gran verdad Es que Roberto Sosa Calderón El de Puerto Rico Se mueve de manera aceptable Sí Así es doctor En Televisa Deportes Carnelo Regresa Sorvalta en dos días Para el gran estreno de Survivor Brasil Una transformadora aventura No te lo pierdas por Canal 5 Tiempo extra del partido Penal decisivo Robos Que falla A la estratosfera Veamos la repetición nuevamente Pero no puede ser Es gol En el fútbol solo gana gol Tiempo extra te da una segunda oportunidad de ganar Registra tus boletos Gana viajes al mundial Y muchos premios más Gana gol Menos partidos Más fácil Este peleador boricua Sonó la campana Vámonos para el segundo episodio Roberto Sosa Calderón Empieza el segundo episodio En esta pelea de campeonato del mundo Cuarta defensa De Adrián Hernández Contra Daniel Rivera Y Pototo Salió ya con una escoriación En el pómulo derecho El campeón mundial mexicano He escogido al azar Una serie de combates Que nos traen De inmediato a la memoria Cuando vienen las confrontaciones De México Contra Puerto Rico Por supuesto Comentaban mis compañeros Hace un rato Acerca de la primera pelea Aquel 26 de junio de 1934 Cuando en Montreal, Canadá Uno de los grandes peleadores Precisamente del peso Gallo Rodolfo El Chango Casanova Enfrentaba A Sixto Escobar Con la victoria Para el boricua Pero sin duda Pero sin duda alguna Que recordar De una pelea de 22 de junio de 22 Que tiene velocidad de puños de campeonato, pero aquí vemos que han quedado muy claras las estrategias, el boricua haciendo una pelea a la distancia, marcando bien su jab, rematando con el derechazo, el clásico 1-2 en el boxeo sin quedarse parado, sabe de la pegada, ya ha estudiado al campeón del mundo mexicano y habrá que ver la condición físico-atlética que muestra el boricua ya que viene de un país a nivel de mar y estamos en Huizquilucan en México, más de 250 metros sobre el nivel de mar, la condición físico-atlética es fundamental en un boxeador para aguantar bien la distancia y a distancia a un fajador y a un pegador como lo es Adrián el profesor Hernández. Sobre tus palabras Ricardo le clavó un par de zurdazos el campeón mundial mexicano abajo al potote que le resimpió como ahora le repite el primer número, busca la barra el boricua sin embargo está lastimado, a dos manos está castigando al campeón mundial mexicano, atacando y tratando de cerrarlo en la zona de cables, golpeando con mucha fortaleza que es parte de la estrategia de este boxeador mexicano, de este campeón mundial mexicano, le castigó dos manos, veo, salvo la mejor opinión de ustedes que el cinturón del potote está tremendamente grande y arriba, está casi casi en las cepillas, sí señor, ahí está. En Televisa Deportes, Canelo regresa. Comienza este 2014 con todo el poder de la música. Este mes de enero, la revista Telehit te trae a Babasónicos. Revitas en este momento, adquiérela ya. Invasión del Mundo, Batalla Los Ángeles, domingo 23 de febrero por Megacine 5. Es muy emocionante siempre cuando marcan a mi casa, avisarme qué partido me toca narrar. Tocando en corto ya por el negro Medina, el negro Medina para darle toda la verdad. Pero a la mera hora, por más que me haya preparado, me siento chiquito ante el estadio. Cuando me dan la palabra, todos los nervios se van. Es increíble ponerte en arro. ¡El negro Medina, Giorgio! ¡Fartida! Parado el puertorriqueño. Suena la campana. Ya salimos para el tercer episodio, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, finito. ¡Aquí vamos, Inicia! Este tercer episodio, cuidado, ya nos desvielaron al Pototo. Unos golpes sólidos de parte del campeón del Confesor y lo puso en problemas. Parece que está caminando la cuerda floja. Ya lo tiene lastimado. Y lo estamos viendo en la forma en la que el Pototo del Boricua está lanzando golpes. Pero deja una venida. Una tremenda venida en la guardia que está presentando en contra del Confesor. En cualquier momento podrían venir las combinaciones del mexicano, del campeón, para llevarse la victoria aquí en Whisky Lucan. Y ojo, cuando va al terreno corto, se prenden los focos rojos. Buen izquiernazo. Ahí simbra el mostro del Pototo. Y nuevamente el mexicano tomando las cosas con calma. Esperando el momento. Combinaciones de este izquierdo. Y aquí se puede terminar. El Pototo con orgullo sale y también conecta algunos golpes. Pero si no lo hacía, lo terminaba noqueando. Punto fino finito. Aquí el punto fundamental es que debe volar la cintura para entrar. Y ahí en la distancia corta es cuando debe descargar combinaciones al cuerpo y al rostro. De este Boricua que poco a poco se le ha ido haciendo el calzoncillo. Casi hasta las tetillas. Le debe bajar el short. El calzoncillo al referente. Y se le está viniendo la noche porque se ve lastimado con la mirada. Con la mirada ya perdida. Y ahí está. Ahí está el campeón derecha, izquierda. Y se está terminando. Se está terminando. Victoria. Victoria del campeón. Adrián Tomesol Hernández que da una cátedra. Se lleva el triunfo. Y así le van a levantar la diestra. Reconocimiento absoluto, por supuesto, para Adrián, el confesor Hernández. Pero también reconocimiento para Janiel Rivera. Él sabía que tenía una prueba muy complicada ante el todavía campeón minimosca absoluto del Consejo Mundial de Boxeo. Gran trabajo el que realizó el mexicano. Sabía que el terreno corto era lo que más le convenía. Aprovechó el intercambio de golpes. Y supo, supo mantener nuevamente en su posición ese cinturón. Bien. En esta cuarta defensa vimos a Adrián, el confesor Hernández. Conector fuerte. Con ambas manos. Y en su esquina fue dirigido por Lorenzo López y por Jeff Fenec. Doctor, es el tricampeón mundial nacido en Sydney, Australia. Y que peleó con varios campeones mexicanos. Como fue Daniel Zaragoza, Carlos Zárate y Marcos Villasana. Los tres los ganó. Efectivamente, efectivamente. Ricardo López daba más, amigos. Aquí tienen ustedes a este que es un hombre que ha obtenido lauros importantísimos. No pierdan ustedes de vista la mano derecha en forma... ¡Ahí la tienen ustedes! ¡Qué manera de aplicar estos golpes volados! La mano izquierda en forma de recto. Y aquí, aquí se suicidó. Este que es el pototo porque Ricardo se fue a las cuerdas y no se salió. Se quedó parado. Trató de intercambiar golpes. No utilizó la velocidad, la distancia. Y el empuje, la pegada fuerte. Él se golpeó al cuerpo. Mata el cuerpo y la cabeza cae sola. Y después alternaba bien golpeando al rostro de este boricua que ya no sentía lo duro, sino lo tupido, Roberto. Si vienes a enfrentar un duelo contra un campeón del mundo, tendrás que tener, aparte de un buen boxeo, lucido a base de piernas y golpeo, debes de tener también resistencia granítica. Porque lo castigaron de una manera poderosa desde el mismísimo arranque del combate. Oye, oye, vamos a dar los resultados de esta campeona del menzador por el mercado técnico. Al minuto, con 37 segundos, el tercer round. Y reteniendo su campeonato mundial minimóscar en el Consejo Mundial de Boxeo, el de Toluca, México, Adrián Confesor Hernández. Que iré Salvador Núñez. Ojalá nos mandara la repetición. Cuando le está pegando el confesor al pototo, se sienta en la cuerda inferior. Entonces le dan una golpiza y se levanta y le dice... Ojalá nos mandara la repetición.